Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Aún conmocionada por lo que pasó en horas de la mañana con la que un día fuera mi centro de estudios, estoy acá frente a ustedes para llevarles a esta hora lo más destacado. La UCA anuncia el cierre de sus operaciones luego de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la acusara de terrorista y ordenara la confiscación de sus bienes. Tensión en Nicaragua por embestida en contra de la Universidad Centroamericana en Managua. Luego que la dictadura orteguista acusó de terrorismo a la UCA y ordenó la incaptación de todos sus bienes inmuebles y de sus cuentas bancarias. La orden se ejecutó a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales del Juzgado X Distrito Penal de Audiencias de Managua. Ocurrió este 15 de agosto y al mediodía de hoy, la UCA confirmó su confiscación y la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas mediante un comunicado. Al cierre de esta edición, se conoció que al menos cinco personas fueron acusadas penalmente, incluyendo el rector padre Rolando Alvarado. La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5.000 estudiantes y 546 docentes según datos actualizados hasta el 2021 en el CNU. Sobre esto hay incertidumbre y miedo. Ahora, ¿por qué lo hace la dictadura? Pues hay una razón de venganza porque nunca pudo someter a la universidad centroamericana y porque la dictadura en su lógica represiva y autoritaria y totalitaria tiene la voluntad de eliminar cualquier espacio independiente, cualquier espacio que no controle. De tal manera que esta es una acción más en su lógica represiva como ha cancelado ya decenas de universidades, más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera. Pero además significa la confiscación de importantes recursos, muebles e inmuebles de la universidad centroamericana que ahora pasan a manos del régimen. Esta es una acción draconiana totalitaria y que persigue además que los alumnos que vayan a seguir en la universidad centroamericana sean sujetos del adoctrinamiento político para que sean fieles al régimen. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente, Iris. La inteligencia nunca va a ser derrotada. La dictadura podrá en este momento apropiarse de la universidad centroamericana como en efecto ya lo está haciendo, pero no podrá derrotar la inteligencia y la razón. Con la confiscación de la UCA se pondría la lápida a la educación superior en el país, la cual traería como consecuencia la salida de Nicaragua de los procesos de acreditación universitaria que sirven de referente de calidad educativa en América Latina y el mundo. Y también se perdería el último espacio de libertad, de pensamiento y de crítica, desde el cual se ha venido levantando la voz para denunciar las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos. Recordemos que la UCA ha jugado un papel importante en la historia de nuestro país. Su cierre y confiscación representaría una barbarie para la sociedad nicaragüense. Más allá de la indignación y el enojo que causa esta confiscación y este robo a la compañía de Jesús, a los jesuitas, a la iglesia en Nicaragua, quisiera compartir con ustedes, especialmente a aquellos que no conocen muy de cerca la compañía de Jesús, algunas reflexiones sobre esta orden religiosa a la que yo personalmente le tengo un enorme agradecimiento por haber iniciado mi estudio de los cinco años en el Colegio Centroamérica hasta mi maestría en la Universidad de Georgetown. Los jesuitas han sido perseguidos, desterrados, asesinados, prohibidos por oponerse al poder absolutista, a la injusticia, a la mentira. Los jesuitas fueron expulsados de España y de toda América Latina por el rey Carlos III. Fueron de alguna manera suspendidos por el Papa. Fueron atacados por reyes y reinas como la reina Isabel. Han traído enormes personalidades al mundo, como San Pedro Claver, como San Luis Gonzaga y enorme cantidad de sacerdotes jesuitas en todas partes del mundo, como el padre Alberto Hurtado, santo de Chile, que luchó por las causas de los más pobres. Los miles de sacerdotes, muchos de ellos asesinados en América Latina por llevar una voz de justicia. Los jesuitas fueron expulsados de Guatemala por el dictador Jutor Rofino Barrios y por eso llegaron a Nicaragua. Y ellos mismos fueron expulsados también 10 años después bajo el gobierno conservador de Joaquín Zavala. Por la misma razón, porque en ese momento los jesuitas defendieron los derechos de los indígenas en Matagalpa. Esa causa, ese compromiso por la justicia ha hecho que los jesuitas hayan sido perseguidos y hoy día estamos viendo esta persecución. El Papa Pablo VI, y con esto termino, definió a los jesuitas de la siguiente manera. En los cruces de ideologías y en las trincheras sociales, entre las exigencias del hombre y el mensaje cristiano, ahí están y ahí estarán los jesuitas. Quiero expresar mi solidaridad con todo el cuerpo académico de la UCA, así como con todos aquellos que han sufrido la represión en otras universidades, profesores, rectores y estudiantes, porque esto no solamente afecta la educación, afecta las vidas de muchas personas. Me pongo a pensar en que en la UCA y en otros espacios que han sido confiscados y cerrados, viven personas, viven sacerdotes, viven gente, eso es su casa. Las casas de estudio, como la UCA, también eran el hogar de mucha gente. Al lograr su macabro objetivo, Daniel Ortega, con cerrar la UCA, se estaría preparando para otra embestida contra instituciones de Nicaragua como la Salle, el Hoyola y el Pureza de María. El régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Gobernación, solicitó al representante de la Asociación Hermanos de la Salle un inventario de sus bienes, muebles e inmuebles, según la información proporcionada por exalumnos del Colegio a Radio Darío. Los funcionarios de ambas instituciones gubernamentales que se presentaron ante el representante de la asociación exigieron los números de las cuentas de la Salle en el Sistema Bancario Nacional. La UCA y otras instituciones ligadas a los jesuitas también estarían bajo el escrutinio y revisión de la dictadura. Asimismo, nuestra fuente confirmó que el régimen, al parecer, le confirmó a la Salle que deben abandonar el país. La Salle tiene más de 100 años de estar en Nicaragua. El golpe bajo a la educación privada por parte del régimen de Daniel Ortega traería consecuencias a su dictadura y a sus funcionarios, asegura analista político. Todo el atropello al que está siendo sujeto la UCA y otras instituciones de educación jesuitas como la Salle por parte del régimen Ortega Murillo solamente les acarrearía todavía más consecuencias desastrosas a la dictadura y sus serviles por encima de las que ya tienen, como por ejemplo las sanciones por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las acciones del régimen son descabelladas y el mismo Papa Francisco catalogó de maniático y desequilibrado a la dictadura de Daniel Ortega, palabras que hoy se cumplen con el cierre de la UCA. E incluso funcionarios orteguistas le notificaron hoy al representante de la Asociación Hermanos de la Salle que 60 hermanos lasallistas extranjeros tienen que abandonar el país en un periodo no mayor a los dos meses debido a que sus residencias no serán renovadas. También vemos que la Unión Europea ha mantenido una presión constante sobre el régimen y los Estados Unidos también y no tengo duda yo que en las próximas semanas habrán nuevas medidas contra la dictadura de los Ortega Murillo. Sin embargo, también... ¿Cómo para qué medidas podrían ser? ¿Por dónde podrían venir esas medidas? Porque de luego se ha estado pidiendo, se ha estado cabilleando, se ha estado presionando por parte de la oposición que no deja de hacer su trabajo en aras de que se aplique la Ley Renacer. ¿Qué esperarían, por ejemplo, Estados Unidos para aplicar una normativa como esta? Por ejemplo, alrededor de la Ley Renacer o nuevas sanciones individuales que golpean al régimen y lo golpean tanto que Ortega se queja de esas sanciones, ¿verdad? A veces los nicaragüenses no sentimos que el ritmo de la comunidad internacional esté acorde con las necesidades de la lucha por la democracia en Nicaragua y hay algo de razón, pero debemos tener en cuenta que, primero, que la comunidad internacional tiene otro importantísimo foco de detención mundial, nada más y nada menos que la guerra de agresión rusa contra Ucrania, por ejemplo, o la inestabilidad que se está dando en varios países de América Latina. Pero pese a ello, la comunidad internacional, y me refiero sobre todo a la Unión Europea y a los Estados Unidos, han mantenido la atención sobre lo que pasa en Nicaragua. Y no tengo duda yo que en las próximas semanas estaremos asistiendo a nuevas acciones de presión contra la dictadura de los Ortega Murillo. Ahora bien, los nicaragüenses, por sobre todas las cosas, es a quienes nos corresponde resolver, poder conquistar la democracia de Nicaragua, y eso supone una resistencia dentro del país que a veces puede parecer pasiva, silenciosa, y en efecto lo es, porque hay un estado de terror. Y cambiamos totalmente de temas porque zozobra reina en comunidades norteñas luego de que el régimen de Daniel Ortega emprendiera secuestro contra opositores en Cebaco y Matagalpa. La policía al servicio de la familia Ortega Murillo secuestró a una veintena de personas opositoras a la dictadura y grupos pertenecientes a la feligresía de la Iglesia Católica en el municipio de Cebaco, Matagalpa, en los últimos días, según informó un grupo de pobladores de la zona. Uno de los habitantes relató que los uniformados se llevaron a varias personas en las patrullas rumbo a Managua, clasificándolos de golpistas y de enemigos del pueblo. Algunos relatos coinciden en que hace cuatro días un grupo de veteranos desmovilizados sostuvieron una reunión para analizar la situación de cada uno y después hacer una serie de propuestas al gobierno local y nacional, pero la policía los tenía vigilados. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida para que nos brinde un adelanto sobre Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Siri. Soy en el programa de Deportes de Darío Medio. Les estaré comentando sobre el triunfo de Estelí en la Copa Centroamericana de Fútbol. Está como líder de su grupo Gana en El Salvador. Es el primer equipo de fútbol nicaragüense que consigue una victoria en aquel país. Además, es el primero que consigue tres victorias consecutivas en un torneo de la CONCACAF. Les hablaremos del gran trabajo otra vez de Jonathan Weising a con los Yankees, el discreto trabajo de Erasco Ramírez, que apareció en el juego de anoche entre los gigantes de San Francisco y el equipo de Tampa en donde le hicieron carreras. Nicaragua, bien bajo en el ranking del béisbol mundial, así como la última sobre Lionel Messi que va para la final en el torneo que se está realizando aquí en Estados Unidos. Todo esto, los detalles en el programa deportivo de Darío Medios, los esperamos. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque las campañas de promoción en el exterior por parte del Intur para atraer turistas a Nicaragua no le están funcionando a Daniel Ortega. Sabiendo la mala reputación que tiene el régimen de Daniel Ortega en el mundo, aún se atreven a promover un turismo seguro en Nicaragua, país que maneja a su gusto y antojo y atropella los derechos humanos de religiosos y opositores. En tanto, las campañas turísticas que realiza el régimen de Ortega en Estados Unidos, Canadá, Italia, China y otros países no sirven para atraer turistas a Nicaragua, pues la mayoría son solamente pequeños eventos y reuniones, afirman empresarios y exdirectivos del sector turístico, que lamentan que el país ha dejado de ser atractivo a nivel internacional. Cabe destacar que el turismo nicaragüense vive sus horas más bajas desde el 2018, como consecuencia de la represión orteguista, la crisis sociopolítica y económica y la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Y recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.